que pasa gente estamos aquí en el canal con un poco debate en kaitos que hacía bastante de hecho que no hacía stream que no grababa ningún vídeo ni nada así que vamos a tomar esto como un poco de prueba y demás estoy bastante frío llevo un mesecito así bastante joído con ya sabéis la movida que he tenido y demás así que vamos a ello vamos a ver cuánto hace que no juego porque siempre hace bastante que entre partida y partida y hoy estamos a voy a mirarlo hoy estamos a jueves 2 de enero de 2020 ya estamos en el año nuevo y demás que por cierto feliz año a todos y la última vez que grabé fue el 28 del 11 hace un mes y cuatro días y cinco días creo más o menos o sea más o menos el lo normal lo que suelo lo que suelo hacer vamos a darle estamos en parnasia el pueblo de caramelo pero creo que recapitulando un poco habíamos acabado ya de esta zona y lo siguiente que tenía que hacer es ir al jardín mágico a por el led magnus a por el siguiente si no recuerdo mal vamos a verlo y pues esto no se me va a borrar la partida ni nada porque ya estoy acostumbrado a esta mierda digo bueno seguro que se me ha jodido vale si no recuerdo mal lo he dicho esto se había acabado ya no sé si había subido de nivel antes de supongo que lo dejé todo preparado sino que lo fue yendo vamos a ir directamente al jardín mágico deberían dejarme ahí está justo aquí está de turno ostia no recordaba que tuviera ese nombre del jardín mágico de turner la primera vez que lo veo bueno la primera vez que lo veo pero es que no me no me pudo acuerdo vamos a darle a ver que nos espera por aquí recuerdo que cuando era bueno cuando era pequeño iba a decir hace 10 o 15 años cuando jugué a esto la gamecube en plan en la gamecube no emulado como ahora a que lo jugaba alquilándome lo y demás a llegué hasta aquí en mi parte de gamecube me quiere sonar un montón creo que me lo volví a alquilar y me pasé un poco más pero me suena muy fuerte esta zona aquí o sea que me impacto en algún grado o alguna mierda y creo que recuerdo más o menos al 100% la zona y creo que entiendo por qué pero bueno vamos a mirar de momento tenemos un montón de cubos rojos abajo un montón de cubos azules arriba que vamos a ver para qué son y ahí veo que eso no lo recordaba pero bueno o sea estoy yo jodido ahora de la memoria una puta llave en medio de la cadena a por cierto voy a intentar hacerlo family friendly para que no me tiren todos los putos vídeos y por cierto vemos también una cosa muy importante que es en la planta de guardado la naranjita o sea en la que no se puede ir al a este de subir de nivel sino sólo guardar que está arriba lo que a mí me indica esto es que va a haber que hacer algo con la gravedad o algo pero bueno vamos a ver de momento no pueden pasar por aquí vemos que hay una puerta al fondo no hay forma de pasar no nos deja no podemos nada no podemos hacer una mierda pero tenemos este bloqueo o sea que lo único que podemos hacer es ir hacia aquí tenemos puerta y señala y como yo siempre lo hago en todos los rpg vamos a ver todos los diálogos pero antes he visto por aquí esto era para hierba en fin verá que si no recuerdo mal nos lo pedía alguien en en parnase no es un montón no sé si no lo pedía alguien en parnase o nos lo van a pedir de la próxima ciudad pero luego más adelante la hierba primera ahora esto los recuerdo cien por cien no sirve de nada coger la hora porque como su nombre indica se firmerá si la cogemos o sea al cogerla tiene digamos que el contador de los magnus van evolucionando ya sabemos no pues digamos que este magnus en vez de evolucionar desaparece y tenemos un tiempo límite para hacerlo entonces primero tengo que determinar a quién se lo tengo que dar tengo que recordarlo encontrarlo o lo que sea que creo que ya recuerdo cuál no vale lo miraré porque eso sí que no recuerdo dónde estaba pero estaba pronto encontraremos a quien dárselo lo cogeremos y se lo daremos porque al cierto rato después de salir del jardín mágico desaparece del magnus multioso así que guau me tiro media hora para explicar una puta mierda cómo se nota que bueno iba a decir cómo se nota que estoy frío después de un tiempo sin grabar y sin hacer streams y nada pero es que yo siempre he sido así o sea que que le follen vale entonces nada no sé qué vamos a hablar con la señora con cabeza de gofre me encanta ese puto traje mmm si como veis estoy ocupada recogiendo hierba efímera a ver qué más nos decía algo más recuerdo estás en de turn en el jardín mágico cuando era una famosa what ahora esto era lo importante de hecho cuando era una famosa cantera la piqueta era un objeto muy preciado a la gente de mira este jardín le parece normal pero para los forasteros es un lugar muy extraño bueno solo hay que mirar el techo si hay algo que te extrañen de turn en de turn en medio francés o algo podría llamarlo de tourne en plan tu español pero me se me hace como que es como francés o algo así de turn en a tomar por culo voy a preguntarme te diré lo que sepa corta eso porque parece gilipollas a quieres preguntarle algo más quieres preguntarle sobre algo big a yo que sé bueno o sea nos van a dar todo esto sí que nos recordaba que nos dará toda esta información sobre el jardín son los bloques azules y rojos toda esta información es importante y aunque yo recuerdo más o menos de qué va la cosa no al cien por cien o sea y de todas formas lo y vamos estoy intentando excusar lo que vamos a hacer ahora que es preguntarle todo así que a tomar por culo el jardín quiero saber cosas sobre el jardín ok vamos a ver qué nos dice hay una leyenda sobre el jardín de antes incluso de que fuera una cantera hubo una vez un héroe dorado esto es importante que con la ayuda de una piqueta perforó los muros para rescatar a su novia en el muro de oro has de hincar la piqueta de oro de poder sin par y la llave encadenada debes usar la llave encadenada la tenemos justo ahí digo yo que es esa es esa fijo es que no lo recuerdo en cien por cien pero bueno sé todo de qué va pero así específicamente decirte vamos que me suena todo pero nada más que preguntarle sobre algo más si bloques azules y rojos quiero saber cosas sobre los bloques azules y rojos esos bloques de ahí la balanza determina que bloques están arriba o abajo importante tendremos que ver dónde está la puta balanza a veces los bloques azules de ahí arriba están ahí porque los bloques rojos pesan más vale o sea nos han hablado nos han dicho que unos están arriba y otros abajo o sea espera joder nos han dicho que unos están arriba y otros abajo por la porque lo determina una balanza pero nos han dicho también que los rojos pesan más lo voy a volver a que le fallen la balanza quiero saber cosas sobre la balanza o sea acabo de leer una cosa y ni siquiera se me queda en el cerebro estoy en la puta mierda pero bueno ya has visto es una balanza normal no tiene nada en particular no no lo he visto pero bueno si pones peso en el platillo rojo bajará y si lo pones en el platillo azul será este el que baje y nos han dicho que los rojos pesan más que los azules es física elemental no? ok o sea que la balanza determina que bloques están arriba o abajo y sabemos que los rojos pesan más vale la hierba efímera que ya he explicado yo un poco lo que pasa con ella pero bueno quiere saber cosas sobre la hierba efímera es una hierba ilusoria que solo crece en el jardín mágico si se deja estar parece normal pero si se arranca desaparece al instante por eso se llama la hierba efímera lo que había dicho yo más o menos a ver que más el héroe dorado esto nos habrían hablado solo la leyenda del héroe dorado del jardín este que con la piqueta rompió los muros para encontrar a su novia o algo así vamos a ver que pasa con esto quiere saber cosas sobre el héroe dorado esto parece que está más pensado como para que haber investigado toda la zona en plan decir no tengo ni puta idea volver a esa tía y pedirle las respuestas porque bueno da igual hace mucho tiempo un héroe dorado usa una piqueta pero si eso ya me lo has dicho unos días rescatar a su novia la puerta que abrió está ahora cerrada y eso lo preocupa mucho dicen que la puerta reaparecerá si viene un héroe capaz de abrirla pero yo nunca he visto ninguno pues aquí estamos nosotros ah vale ya hemos hecho todo lo coñazo que es preguntarle toda la información ahora vamos a tenía que haberlo hecho al revés ir mirando las cosas y luego pedir toda la información pero hemos pedido toda la información y ahora vamos a ver las cosas y nos vamos a enterar de todo eso es todo gracias y perdón por la intrusión muy bien si hay algo más ven a verme ok así que vamos a ir para la derecha vamos a ver de que coño va todo esto ah y espero tener los magnus configurados osea what ah vale ostia yo no me acordaba me ha impactado bastante me ha impactado porque no me acordaba de hecho por eso me acuerdo de me acuerdo de esto porque era en plan esto no pega una puta mierda por eso me lo que he dicho antes de que de que me impactó esta zona era por esto porque te quedas what ni siquiera me acordaba osea me suena todo y en cuanto lo veo ya se de que va la cosa estos son los eso es es aparecerles de oro a lo mejor puede echarla abajo con alguna herramienta necesitamos la pita de oro que nos habían dicho y se va ya se nos abre automáticamente lo de los magnus multiusos osea que se nos va a poner aquí los magnus multiusos vamos a dejar algunos libres vamos a dejar algunos libres porque vamos a tener que pillar cosillas como coño se hacía esto como mierda tiro eso es vale vamos a tirar la sal y juraría que necesitaba mas de uno pero bueno voy a tirar el huevo duro no se para que me va a servir asi que a tomar por lo vale entonces esta puerta nos han hablado de una leyenda de un héroe que con la piqueta se me acaba el tiempo se me había olvidado que esto iba con tiempo vale combate contra monstruo y vamos a ver que hay por aqui de momento son estos slimes chungos y no recuerdo que debilidades tienen asi que vamos a pegarle con un poco de todo y lo vamos a determinar en 0, tenemos fuego, luz y cronos vamos a ver los debilidades y la fortaleza de estos enemigos y creo que tengo el juego demasiado alto me tengo que bajar ahora vale mas 80% de daño de fuego y neutro a luz y a cronos osea que vamos a tener que pegarles con fuego principalmente otro 5 vale he tirado así ruedas para hacer el full de 5 y 6 y 3 porque simplemente lo que hace es curar el veneno y como no se ha envenenado me da un poco igual 264 puta madre se muere osea que tiene mas o menos unos 500 de vida si no he visto bien que no lo he visto porque no se cuanto daño ha hecho con cela ahora mismo asi que no tengo ni puta idea voy a descartarme deberia hacerle alguna foto a estos bichos y meten 269 que eso es bastante eso es bastante no esta nada mal vale vamos a pegar con 1 por si me toca el 2 no me ha tocado el 2 nada que lo follen entonces muere vale y finisher de fuego es eso si quieres perderte es demasiado tarde destructa tu poder y explora esta batalla si no vale 362 es el mas 80% de daño de fuego con los 2 finisher de fuego que he hecho puta madre vale a ver 8,4 vamos a meter a oscuridad era neutra luz asi que quiero que sea neutra oscuridad tambien una fotillo y finisher de luz debe de estar muerto ya 100% en guardia magia danza de luz muerto 283 osea tiene mas o menos 500 de vida no estaba equivocado con eso de hecho entonces habíamos hecho 280 y algo osea que tiene eso entre 560 y osea menos de 580 tiene mas casi fijo vale magnus fuego pone un descuido de una pequeña fogata empieza a extenderse si no se apaga rapidamente podría propagarse antes de que te dieras cuenta esto es obviamente un magnus que va a crecer en algo mucho mas fuerte 50% de probabilidad de llamadas me intriga bastante cogerlo pero la foto supongo que haré mas combates contra bichos de estos es que siempre me pasa lo mismo tío luego estoy pelado de pasta vale me quedan ahí el tiempo abajo a la derecha osea que voy a entrar rapido a una puerta y luego seguiré mirando porque se me acaba el puto tiempo que lo he perdido antes ahora estamos arriba y como ha cambiado la gravedad digamos los bloques rojos que son los que pesan mas han cambiado tambien con nosotros o eso la balanza espera voy a entrar vale ahí se nos reinicia el tiempo osea que cada vez que nos estemos quedando sin tiempo entramos en una puerta y se reinicia veo a un tío full de verde a la derecha y lo que no recuerdo es que pasaba cuando se te acaba el tiempo y me intriga bastante vale por aqui podemos ir a hablar con el tío este de hecho lo voy a hacer antes de investigar todo el laberinto por el otro lado es un poco rara la zona esta pero bueno estamos en en mira el pais de los sueños osea que esto todo esta justificado digamos ya hemos visto antes un pueblo de de hansel y gretel ahí full de caramelo y bizcoches y demás y luego vamos a ver cosas incluso mas extrañas así que bueno este es el héroe dorado el de la leyenda que parece que sigue por aqui he estado esperando un héroe por largo tiempo vas a abrir la puerta de la cantera eso espero pero necesitamos la piqueta nos han dicho que dices Vic ah yep porque seguro que ahí esta el en magnus claro que si 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 claro parece venido lo sabia estoy seguro de haber abierto esa puerta antes pero se ha vuelto a cerrar osea ha perdido la puta memoria o algo llevo mucho tiempo dándole vueltas no puedo hacer gran cosa pero intentaré ayudarte toma y nos da la piqueta botas de apremura no recuerdo esto pero bueno vale ah vale para abrir la puerta de la cantera necesitas la llave que haya atada una cadena esa si la hayamos visto para romper la cadena creo recordar que es necesario jugar con el equilibrio buena suerte vale esto es un dato importante la cadena esa estaba osea la llave esa estaba entre dos cadenas eh atada creo que era a un bloque rojo nada o a un bloque rojo y un azul entonces hay que hacer algo con el equilibrio lo cual no recuerdo para nada seguro que me acuerdo cuando vea la balanza o algo para romper la cadena hay que soltar la llave y con la llave abrir la puerta vale ok ah si no se si esto te serviría de algo pero toma aquí es magnífica nos han dado la puerta de la premura que no se para que sirven y nos van a dar la piqueta espada blanca pues tampoco me acuerdo de esto vale para abrir la puerta de la cantera necesitas la llave vale esto ya es repetido vamos a leer esos objetos porque no me acuerdo no me acuerdo de una puta mierda puerta de la premura y he acertado en el menú bueno no se ah estas botas permiten caminar el doble de rápido están probadas a conciencia y diseñadas por una comodidad total vale pero en todo momento o solo en el jardín mágico este supongo que es vale acabo de recordar que nos darán varios objetos para lo del laberinto ese osea que esto solo funciona en el laberinto casi 100% y la espada blanca regalo del héroe dorado esta espada es el complemento ideal para cualquier tipo de escapada aventurera o ok no nos han dicho para que sirve básicamente ah pero yo no veo que esto camine más rápido osea que es obviamente para dentro del laberinto ese de mierda vale al salir por otra puerta hemos salido por otra zona la cual no lleva a ningún sitio por aquí así que vamos a volver hacia la zona de la izquierda y vamos a investigar hacia hacia la izquierda del todo todo lo que nos faltaba por mirar por ahí porque si os fijáis en el laberinto no tenía ninguna salida el sitio ese así que vamos a ver por aquí y que no se me olvide hacerle alguna que otra fotillo a estos enemigos vale vamos a salir por esta a ver que que nos encontramos por aquí vuelven a cambiar y ahora estamos del otro lado osea entramos justo por esta puerta pero por por la otra zona estamos de la parte de atrás de la zona donde la llave el héroe dorado que es verde pero bueno se ha ido hacia la derecha osea que ahora se ha quedado al al puto principio así que yo voy a seguir investigando a la izquierda del todo a ver que me encuentro por ahí porque todo me suena porque ya me lo he pasado antes pero aaaah osea voy recordando conforme lo voy viendo porque no me acordaba para nada de esta zona antes de llegar aquí vale vamos a ver si consigo hacer una foto la primera de la frente 6 y es débil a fuego así que dos mierda digo voy a hacerle el otro 6 para ver si luego puedo hacer dobles parejas o algo pero es un fin de será así que a tomar por culo es un saludo si puedes hacer haces de fuego pero si no puedes hacer cosas así que puedes ganar ha 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 que raro ha te vas a llorar te vas a llorar Vale, y ahí va en 474, 131 más 80% más 6% del premio por el Magnus de Boss. Vale, estoy metiendo buenas hostias. Yo creo que más que nada porque me están tocando un montón de finisher de juego con el 80% aumentado, pero bueno. Vale, nos ha tirado pescado podrido, puta mierda, nos llevábamos la foto esta vez. Y vamos a mirar, la de abajo no se puede, así que la de arriba a la izquierda. Aquí deberíamos salir a... Vale, acabo de fijarme que cuando estamos en la zona de arriba, la llave con cadena se... Vale, cuando estamos del otro lado, la llave con cadena baja, el cubo toca el suelo y se ve la llave. Cuando está hacia arriba, es como que se pliega y viene de dentro del pantano este. Pero bueno, en fin, da igual. Vamos a hablar con el héroe que ahora está aquí por algún motivo. Se mueve a donde, o sea, la... A ver, eh, acabo de acortarme. El fuego de la cantera, ¿te impide el paso? Por cierto, se me olvidó bajarle el sonido al juego y quizá me ha estado tapando todo el puto rato. Voy a hacer una prueba. Lo voy a dejar así y si veo que me tapa en los combates o algo, para el siguiente capítulo lo cambiaré. Porque me interesa que se oiga la host, que me gusta bastante. Y yo como siempre estoy hablando, hay veces que no se oye una puta mierda la música de los juegos. Así que lo voy a dejar así. ¿Nos lo impide, Vic? Ah, no he visto ningún fuego. Ah, vale. No, el fuego del este, sí. El fuego del laberinto este. Sí, no sé qué hacer. Me he tapado por el camino, no lo he dicho. Pues sí, no puedo pasar. ¿Puedes ayudarme? Ya hacía ayuda. A mí también me dio problemas. Toma esto. Vale. Nos dan otro objetillo de estos que sirven para el laberinto ese o como se llame. Que es el collar camensí que me permitirá pasar por el fuego o algo así. Ya tenemos las botas para correr al doble, la espada blanca que no sé para qué sirve todavía. Y el collar camensí que supongo que extinguirá las llamas o servirá para pasar a través de ellas o algo. ¿Para abrir la puerta de la cantera necesitas la llave? Vale, esto lo repito otra vez. Y aquí tenemos un punto de guardado. Mierda. Tenemos un punto de guardado, pero están los controles comien... Ah, no, vale. No puedo pasar porque tengo el bloque rojo delante. Ok, ok. Vale, entonces ahora puedo pasar a través de las llamas. Que también ahora me he quedado con la intriga de qué te pasaba cuando tocabas una llama sin tener el objeto ese. Pero me quedaré con la duda para siempre. ¿Entre la del centro? Creo que no entre la del centro. Así que vamos a mirar porque creo que aquí está la balanza. Ahí está la balanza. Y estos enemigos, los recuerdo, molaban bastante y eran creo que medio jodidos. Pero bueno, vamos a coger estos magnus. He conseguido el magnus pasador de plata. Que era... O sea, los pasadores eran los objetos para subir de nivel A. O sea, de grado, no de nivel. Pasador. Ah, Sela. Era Sela. Me mordió la puta lengua. What the fuck. Me estoy acostumbrando todavía a toda la mierda que me hicieron. Vale, vamos a mirarlo. Era Sela, ¿no? Pasador de plata. A Sabina. Hostias. Pasador para Sabina. Su diseño y no era para subir de nivel. Era un objeto de equipo. Era el objeto de equipo de Sabina. Entonces se lo... No, no jodas. Con los menús esto siempre me leo. Vamos a equipárselo a Sabina. A ver si le mejora que sí. Ya os digo yo que sí. A ver. Vamos aquí. Y vamos a ponérselo. Pasador para Sabina. Su diseño intrincado deja entrever la habilidad del artesano que lo creo. Ese pasador ofrece una resistencia mejora al veneno. Ataque 15. Defensa 24. Agilidad 21. O sea, que nos mejora el puto ataque. Lo cual está muy bien. Y también mucha defensa al veneno. Mejora ataque, defensa, agilidad. Parece que está bastante bien. Por el pasador mariposa que... Mejora menos ataque. Mejora casi la mitad de la defensa. Y mejora la misma agilidad. Y servía para la paralisis y para casi nada más. Así que está mucho mejor en... De hecho, los ítems de equipo, al haber tan pocos ítems de equipo en el juego. Si nos vamos encontrando cronógicamente los ítems, siempre nos van a ir mejorando. Así que bueno. Vamos a pillar el del fondo. Y haremos un combatillo contra uno de estos enemigos raros de por aquí. Porque también para refrescar yo un poquito. Creo que eran débiles al daño de luz. Magnus Furia del Ciclón, hostias. Esto es de Liuz, creo. Un finisher de nivel 5 de escuridad de Liuz, si no recuerdo mal. Creo que estos vistas eran en Devil's Salud. Pero ahora tengo mis dudas. No sé. Era en Devil's Salud casi 100%. Vamos a mirar el Magnus este porque creo que era de Liuz. Que a Liuz todavía lo tengo con el mazo de 30 a 40, pero bueno. No era de Liuz, era de Gibari, hostias. Vale, vamos a ponérselo a Gibari entonces. Por una fruta podría que tengo 25.000. Ah, vale. Ahora solo me queda interactuar un poco con la balanza. A ver qué pasa y a ver cómo podemos investigarlo del alto. A ver, creo que para acceder al centro podemos extraer la esencia magna y el agua cristalina. No me sirve ahora para nada. Y de hecho, para cuando sepa para qué sirve, sé que me sirve para algo en algún momento, que sí. Ah, se me va a convertir en agua estancada porque va a pasar mucho tiempo. Así que al menos nos quedamos con que aquí hay agua cristalina. Vale, para pasar al centro había que matar a uno de estos y usarle como puente. Me suena, eh. No tengo ni puta idea. Vale, ya está. Creo que daño de luz y daño de agua. Vamos a comprarlo justo ahora. 7-7. Vale, voy a cortar el combo, que le follen. Da igual. Vale, hemos hecho luz y agua. Vamos a ver las resistencias, a ver a qué las tiene. Más 20% agua, más 20% luz. O sea que tenía yo razón con que eran débiles a agua y a luz. Vale, vamos a, por si acaso, a tirarle algo de fuego también. Para comprarlo todo. Fuego y oscuridad ahora. Esto debería ser menos 20% seguramente. Póker de 6-6-5. Vamos a, o sea, póker full. Se muere y menos 20% fuego, menos 20% oscuridad. 452. Buen daño tenemos ahí. Vale, defensa de... Espera, nos defendemos con agua y con luz de su probable ataque de oscuridad. Va a ser todo esto. Vale, nos han metido con cronos, con oscuridad y con fuego. Hemos tenido defensa de luz y de agua. Así que el daño de fuego y de oscuridad ha sido mitigado. Y el daño de cronos necesitamos una defensa de viento. Así que, de todas formas, hemos defendido también la mitad del físico. Pero si no hacemos defensas, nos va a quitar bastante. Y nos ha dejado a calas paralizado. Nos ha dejado a calas paralizado. Así que, bueno, vamos a meterle con uno, dos. 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 Y esto le cura. Así que, nada, vamos a cortar el combo. Está envenenado, más 20% daño del viento. Vale, vamos a pegarle ahora con lo mismo de antes. Tenemos luz, tenemos... Viento, luz... Ah, no, de hecho, el pintor hacía más daño también. Vale, vamos a acabar con el freezer. 310. Y se debería ir al pozo. No, todavía no. Pero igual con el enveneno. No ha quitado demasiado el veneno tampoco. Vamos a ver qué taquilla hacen. Ahí mismo como de antes. Justo acá las que está paralizado. 2-7-4. Y supongo que se me está escuchando por encima de la música. Pero es que la música... Es brutalmente buena, tío, en este juego. De hecho, me voy a callar un poco, así. Déjense la garganta un poquito. Que no estoy acostumbrado ya. La música es buenísima. ¡Vamos a pegarle con luz y fuego, aunque le quite poco! Justo me venía la tromba de agua ahí. 4 y fines de luz. Debería morirse ahora con esto. Vale, se va al pozo con 305 de daño. Han mejorado mi daño, no está nada mal. Se ve que con la subida de nivel de clase y con la mejora en objetos, porque los mazos no se mejoran prácticamente nada. Han subido bastante el daño. Pillamos un magnus de espada de fuego. Ah, coño, y yo... Estaba diciendo... Digo, igual hay que empatarlo y se transforma en un puente o algo. ¿Cómo se nota que me suena todo, pero no recuerdo...? O sea, estoy en la mierda. Lo que hay que hacer es pasar por el bloque este rojo, que no lo había visto al principio. ¡Wow! Estoy muy en la mierda. Y la gracia de estos bichos es que tengas que pasar por el bloque... Cuando no están pasando cerca, porque si no te comes el combate. Vale, entonces, tenemos aquí la balanza roja y la balanza azul. Sabíamos que los bloques rojos pesan más que los azules y la balanza en la que pongamos el cubo... O sea, la que bajen. Entonces, tenemos ahí cierta información. La llave que está en la cadena está tirando de un bloque rojo. Los bloques rojos son los que pesan más. Cuando estamos en la zona de abajo, los bloques rojos están abajo. Cuando estamos en la zona de arriba, los bloques rojos están arriba. Si pongo el bloque este en la balanza azul, haremos que se revierta. Entonces, los bloques rojos que pesan más deberían ir al lado contrario. Entonces, se romperá la cadena. Si lo que estoy pensando es correcto. ¿Que ahora aquí está la enorme balanza? Puede que el bloque azul flote porque el platillo azul de la balanza pesa menos. ¿Y si ajustamos el peso con agua? Vale, ahora, ¿cómo coño...? Ah, vale. Iba a decir, ¿cómo meto yo agua? Tenemos... Sabía yo que necesitamos magnus multiusos. De hecho, para la piqueta creo que también gastaba uno. ¿Están gastando agua cristiana y fresca? Pues sí que necesitábamos el agua. Mira tú, antes ya me he callado la puta boquita yo a mí mismo. Es que... Madre mía. Vale, tenemos un poco de agua. Vamos a llenar los dos magnus para no tener que estar luego jodiendo. Pues se la cago que voy a hacerlo un poco en serio y error porque mi lógica creo que no era demasiado buena antes, pero bueno. Vale, entonces, los bloques rojos pesan más y los bloques rojos ahora mismo están, eh... O sea, responden a la gravedad que tenemos nosotros. Si estamos arriba, están arriba y si estamos abajo, están abajo. La cadena tira un bloque rojo, como he dicho. Sí. Y hay que hacer que se rompa la cadena para coger la llave. Para eso había que jugar con las balanzas, como nos han dicho. Entonces, sí. Estando abajo, hago que... La balanza azul pese más. Que haría los bloques azules subirían los rojos. Y la... Diferencia de fuerzas rompería la cadena. Sí, ¿no? Pero eso solo estando abajo. Porque si estuviera arriba... No. Ah, oh, no, 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 espérate, espérate, espérate. Estando arriba, la cadena se hunde hacia... Joder, estoy a la merda. Estando arriba, la cadena se metía como para adentro, ¿no? Hay que jugar con esa gravedad, no con la otra gravedad que estaba jugando yo. Entonces, en orden... O sea, para romper la cadena, tenemos que estar en la zona de arriba... Con una gravedad que tire hacia abajo en vez de hacia arriba la cadena. Para que así se rompa. Entonces tenemos que hacer que pese más... El azul, la balanza azul. Así el bloque rojo en vez de caer hacia... En vez de ir hacia arriba con nosotros ir hacia abajo y se romperá la cadena. Pero hay que jugar con la gravedad de arriba, ¿no? Con la... O sea... Con... Me habéis entendido. ¿Vale con un malo multiusos o tengo que...? Vale. Entonces ahora los bloques... Ahora se ha igualado. Pero si pongo más agua... Porque no puedo salir de aquí, si no... Tengo que poner más agua 100%. Ahí está. Entonces ahora puedo salir por el bloque azul. Y si... Salgo por un bloque... O sea, si salgo por... Una de las puertas de arriba para yo aparecer de arriba... La cadena al ir hacia abajo se romperá por el peso. Sí, mi lógica es correcta. Vamos a comprobarlo. Creo que tenía que ir a la izquierda del todo. Pero vamos a comprobarlo de aquí. Vale, es una gilipollez lo que he hecho entonces. Aunque ahora los bloques azules están a mi altura. Entonces igual si tenía que jugar con la otra gravedad. Espera, espera, espera. La base de la cadena está oxidada. Ah. Seguramente porque ha estado bajo el agua. A lo mejor podemos romperla por aquí. ¿What? Es diferente a como yo lo recordaba. Creía que era por una diferencia de fuerzas o algo así. Creo que he estado diciendo gilipollezes todo el puto rato. Porque para hacerlo de la forma que yo pensaba que se hacía... Debería no haber suelo en la zona de abajo... Para que así la cadena por el peso se rompiera o algo así. Ah, no recordaba para nada que había que romper uno de los eslabones que estaba oxidado. Entonces ahora sí que sí. Si utilizamos la gravedad contraria... O... Bueno, no. Porque si vamos hacia el otro lado... Ahora sí, aparezco por abajo. La cadena caerá dejando la llave a la altura. O sea que simplemente tengo que cambiar de zona. Pero yo creía que era como más... Que tenías que pensar un poco. No simplemente aprovecharte de eso. Vale, vamos a guardar la partida... Pues yo que sé por qué. Por si se me va el luz o algo no sería la primera vez. Ay, llevo media hora de capítulo. No jodas. De hecho, me pone 44 minutos grabados. Pero creo que estaba haciendo el gilipollas 10 minutillos. O sea, llevamos media hora de capítulo. Vamos a hacer el Harding mágico en dos partes. Sé que diga mucho. O sea que probablemente haya hecho bastantes recortes. Porque he estado diciendo teorías gilipollas cada... Un buen rato. Así que nada. Si os estaba volando. Ya sabéis que en Patinkaitos me mola muchísimo más. Que pongáis comentarios antes de que pongáis likes y demás. Que se agradecen igual también. Así que nada. Dejadme vuestro comentario. Dejadme cualquier cosa que me queráis decir. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.